vamos con el toto rumbo al parque de la orqueta para tirarse su baño aquí le llamó la pantaloneta el toto, la pantaloneta toto vea para que le bañe bien bañadito no creo si va a desnudar allá, tuvo una chorrera ahorita si, pantaloneta vea para que le bañe Toto un personaje que si lo ve se va de baño el viejo toto, si lo dicen en el facebook, Telebelly y su canal comunitario con el toto rumbo al parque de la orqueta a tirarse su baño, a tirarse su duchazo vamos toto aquí está la pantaloneta para que se tire yo no la miro, va allá? si, allá, Toro Fabio lo está bañando contento el nivel, casi va a venir agarre las pelotas de Toro Fabio toto la llevan a toto señor, vamos toto que va para el baño Toto rumbo al parque de la orqueta a tirarse su duchazo aquí llevamos al viejo toto se le ven y su canal comunitario si no decís esto en youtube, si lo decís en el facebook con toto que va rumbo al parque de la orqueta toto aquí está la pantaloneta vea seguimos despegando al viejo toto que va para el parque de la orqueta a tirarse su duchazo allá se nos quedó allá se nos quedó el toto ya viene en camino ya viene en camino el toto se nos ha quedado por el semáforo de entrar en rojo y seguimos esperando al toto porque vamos hacia el parque de la orqueta hoy 18 de julio de 2024 por Telebel y su canal comunitario esperando que ya toto aquí viene a pasar TOTO ahí va el propio toto por si lo decís en el youtube seguimos con el viejo toto que va rumbo al parque de la orqueta a tirar de su baño Fernando más conocido como toto me gusta montar de moto es gasolinero y vamos hacia el parque de la orqueta con el viejo toto sale ahí va llegando ya al parque de la orqueta está un polo y vamos al toto hacia el parque de la orqueta a tirar de su su baño ya al hombre le entregaremos una pantaloneta del museo popular de Siludé y él va llegando aquí al parque de la orqueta para que se cambie todo esto vea tome la pantaloneta para que al baño vea a todos los años le dicen dónde es el baño para que se ponga la pantaloneta vamos a bañar vamos hacia el parque de la orqueta ya el hombre le va a cambiar hágale pues llévelo para el parque para el baño allá el de los hombres ah bueno métase allá pues hasta ahí no ha llegado porque no podemos ver cambia quita todo para el baño todo todo ya lleva media hora ahí que estás haciendo a ver salí pues ya no te has cambiado ah bueno ese tonto si es un berraco dale para allá vamos para allá tréngalo tréngalo para acá lo guardamos acá venga la ropa la guardamos acá llévela para allá llévela para allá vamos con el tonto al baño vamos para allá tonto el popular tonto un personaje y ya para el baño para allá para allá para allá el viejo tonto personaje de siloé que se va a meter al baño ya con pantalonetica déjela ahí déjela ahí déjela ahí déjela ahí vamos con el tonto que se va de baño hoy 18 de julio hágale diosototo déjela ahí déjela ahí encima que ahí no se le pierden los zapatos hermano bueno vamos para allá para allá por acá por acá por ahí por la vía Héctor Fabio ya lo vayó un poquito pero ahí ya vamos a tonto que se va a bañar el viejo tonto hoy 18 de julio de 24 en este recorrido con este personaje es el dueño del museo popular de siloé una verraquera el tonto está contento tonto usted le gusta el agua usted le gusta el agua sí a ver métase pues ahí está el viejo tonto eso métase pues métase tonto hágale hágale no no métase más métase más eso métase con verraquera métase 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 el chorro con el hasta fuerza fuerza y con el baño de tonto le tocó al dueño del museo para que esté limpiecito en el recibimiento de Isabela tonto un beso para Isabela pero un beso eso vete después con el tonto y su baño hoy 18 de julio de 24 saludamos a todo el colectivo del museo por ese si lo ve con el viejo tonto que disfrute ahí está el viejo de tonto bañándose el propio tonto saludo para todo el colectivo del museo por ese si lo ve con el hasta fuerza fuerza ni estamos desde el parque de la orqueta con televélico para el comentario así se bañaba así se bañaba así se baña el tonto así había días que no se bañaba el propio tonto con el hasta fuerza fuerza y el viejo y el viejo tonto bañándose en el parque de la orqueta hoy 18 de julio de 24 repetimos con el hasta fuerza fuerza desde la montaña mágica de siloé cali colombia con el tonto y tu baño exclusivo el dueño del museo por ese siloé los saluda por esa fuerza fuerza ni ya ya ahí no se va a jugar no pero tonto que le pasa vete vete allá tonto tonto y su baño si lo voy a decir tonto si lo vive vaya para allá para el medio para el medio allá tenemos al viejo tonto y su baño si lo voy a decir tonto si lo voy a decir en el feiro tonto y su baño está feliz el tonto el refrescado tonto cómo se siente con el agua está contento es que usted tenía mucho mugre tonto todo mugroso tenía mucho mugre se quitó el mugre tonto mándale un beso Isabela tonto hombre tiene frío tiene frío el tonto con el hasta fuerza fuerza mil sigamos con el viejo tonto hoy 18 de julio tonto qué pasó se rebaló levántese a ver y se ríe todo el descarado se cae y se ríe no tonto mano usted está loco como así que va a caer así de fácil yo le llevo el pantalón más bien hermano camine camine yo le llevo el pantalón no y se ríe el tonto hombre descarado hombre con la caída que mete usted ahí se rebaló debe tener cuidado los pies ya muy golpeados bueno métase allá y cambie ese hermano ya le cierro la puerta cómo se sintió tonto cómo se sintió este tonto es el mejor del mundo el mejor del mundo no usted es el dueño del museo por lo que se lo ve bueno por último mándale un saludo a Lu a Lu diga Lu saludos allá en Minnesota con el hasta fuerza fuerza mis y el viejo tonto que se dio su baño hoy 18 de julio y le damos la bienvenida a Isabela acá a Cali no pudimos estar ahí en el recibimiento pero la tenemos hoy el hombre ya